¡Ándale! Ya fui a lavar la troca y me puse ya la bota Ya fui a lavar la troca y me puse ya la bota Me puse mi tejana y me fui a buscar a Juana Me puse mi tejana y me fui a buscar a Juana ¡Chiquita! ¡Vamos a ver cómo suenan esas botas, compadre! Zumba, zumba, zumba la duro 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 ¡Qué barra, hermano! ¡Ay, qué sabroso! Ya estando yo en el baile me encuentro yo Mariana Ya estando yo en el baile me encuentro yo Mariana Me agacho mi tejana y que me les conto a Juana Me agacho mi tejana y que me les conto a Juana Aguas, aguas, compadre! Puro la reuta, mamá ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy con las botas! ¡Suéna de chupa! Zumba, zumba, zumba la duro 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 Oye nomás como retumba Ya llegó el manicero Pero ya llegó Zumba, 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 zumba la duro Zumba, 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 zumba Música Me emborracharé por ti mami Ay Dios Grupo Extra Música Solo sin tu amor Perdido entre licor Lloro tu traición Las promesas que hiciste el viento se las tiempó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé Me emborracharé Por su culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Rolino Oye somos tu grupo Extra Solo sin tu amor Solo sin tu amor Perdido entre licor Lloro tu traición Lloro tu traición Las promesas que hiciste el viento se las tiempó Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por su culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Si tú quieres bailar Sopa de caracol Yeah Guatane y conso Yupi pati Yupi pati Nuli rami guanaga Guatane y conso Nuli rami guanaga Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es golar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Chicas Ronas Quiero darme un paseo y fantasear mi imaginar Invitar a mis amigos pa' que vayan a gozar No hay pereza, no hay tristeza Todos quieren celebrar Hagan fila, lleven ritmo por la calle number one Que delicia, que alegría Encederse pa' bailar Ponte de ladito y empiéselo a pelear Bye, 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 bye Bájate de esa cama, ven y tómate un relax No te quedes sentadito que tu cuerpo se enfriará Tráiganse a sus vecinos que comiencen a filmar Que la fiesta está muy buena, no la dejen apagar Que delicia, que alegría, encenderse pa' bailar Ponte de ladito y empiézalo a mediar Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Gracias por ver el video